¿Cómo va Seba? Saludos Buenas Orio, estás tomándote el tecito mientras ves el torneo Tienes que meter a jugar Está pendiente de tu pelea Con el kamikaze Ya, por lento Déjenme Esquipear ¿Cómo era esquipear? Ahí está Ahí, acéptale Y esto es pecté automático, ¿cierto? Estoy tampoco acostumbrado a hacer las cuestiones por el Steam Me van a disculpar Creo que aquí ahora lo nombré al DR Esta cuestión me va a matar en algún momento por tener que altavir tanto, pero bueno ¿Quieren probar o quieren darle al tiro? Ya vamos, van al tiro Mucho éxito Mi gente Ya no, no, póngale bueno Get ready for the next battle Mira que bonito las cositas que se ha puesto el Slash Mira ahí El Shadow está ahí Se Se enganchó Tranqui, no hay drama Hey Manuel How are you doing? Póngale bueno Buena Wasted ¿Cómo va todo? Ok, veamos cómo va esto Buena partida del Shadow Uh, uh, uh Ahí Ahí el Abajo uno va a establecer Establecer situación Está bueno para Estaba dando bien en el El vuelo Pero no saca como mucho provecho de eso Pero al menos gana la iniciativa Ven ahí el espacio Uh, eso va a oler Vamos así Awareness Bien, no rompió la vare Uh 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 My man's Uy, ahí se No sé qué hizo, pero Esto puede oler Uy, eso podía oler mucho Castigo ¿O era el castigo ahí? Tuvieron el search Pero ahí Le podría haber costado la vida Doing good, doing good Ahí no cambié los nombres Ya Ya Al tokemon El La Le dices el Slash, por cierto Me da miedo al Tavia Porque Porque Juegos en juegos de PC Y todo lo que me gusta Ahí Creo que eso Creo que eso es plus Bueno, agarra ahí Oh La clásica La clásica Es Slash Y es Diking En tus cositas Uh Uh I like it Me gusta Me gusta la violencia Hay Hay Igual Pero Qué buen tracking Tiene ese último hit Yo pensé que iba a hacer Como Stice Por una cuestión Uy Estaba bueno Pisotón Pisotón Uh Links Quieren Clip Como así Si tiene links No, no tiene No tiene links De hecho creo que no hay links Como tales en este juego Ahora que lo pienso Si, si hay Si hay unos links Pero poco I'm doing I'm doing good I'm doing good I'm Running my first Well Second community Beginning community tournament Uh El EXDP Para Para el Disrespect Muy bien Muy bien Muy bonito Yo Yo Skip Eh Ajá Ahí sí Ahí sí Ahí sí Pura violencia Esta gente Dios mío Puro Puro atraco Si Hay Sí Voy a tener Un Un Venía algo Corriendo Pero bueno Está bueno Está bueno Está bueno Si bien El Slash está aprovechando hace muchas cosas pero él es algo que no lo está haciendo para nada más lo que pasa es que como está recién volviendo tuvo problemas con el computador entonces entonces ahí como que obviamente se pierde un poco el tejido pero pero las ganas y él y la violencia están bailes y mi forma de manejar los marcadores con el celular como no tiene que minimizar sí pero como estoy jugando como estamos así como el core por este no es tan terrible si fuera por el disco por parsec sería más complicado porque no habría como el break ahora ahora que está más clarence no hay menos drama lo que sí obviamente sería mejor si tuviera un computador mejor podría jugar tener esta cuestión en borderless window y así no habría drama en minimizar no habría caos pero para el futuro bueno ahora se hace lo que se puede con lo que hay bien ahí una buena buena agresividad y que arriesgado pero bueno pago 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 no sé si prefiero que lo tenga con los números o sin los números para que vean como qué está pasando no es no es esta la juguera de blender hola y falló no sé qué hizo hacer pero falló nice buen buen veida y buen intento el veida y del de vestirle alguna cosa tú bueno me gustó como eso 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 nice lo lo ahí ya se calmo oh no baby what is she doing what were you doing what are you doing super oh lo dropeó oh no el 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 que buen que buen guay standing para castigar uy el el town está bien está bien no sé yo decía ya pues el drive para para algún momento me aburó golpes buena muy buena uy ahí no lo continuó pero ahora el slash tiene harto awareness de de las paredes y toda la cuestión para saber cómo qué cómo va a ser esto está súper bueno low smack smack belleza uy buen buen momento de elegir apretar botones muy bueno muy bueno buen combo uy muy bueno muy bueno me gustó me gustó lo que está haciendo el slash ahi 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 getting close though creo creo que creo que llegaba a hacer hacer algo algo espectacular para para que salgan el 1-1 buena partida pero ahí era más tirarlo a varias pero no importa buena finta sup se la jugó se la jugó se la jugó y ganó hoy lo atropeó ahí ahí le cachó el me tiene claro ahí el el high o apretó botones ahí ahí plus se agachó justo pero justo muy bonito muy bonito 1-1 1-1 y 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 oye siento como que algo me está atropeando frames o soy yo no ahora estamos bien estamos bien hermano como todo gucci gucci peluche por la chucha yo creo que le conviene más allá o que a casa en esta situación a parte del otro lo otro que se me va a mencionar en la cuestión que estoy usando para él para el tema del score bueno no anda muy bien con esto con la versión de celular desgraciadamente la hostia tío xd a todo gas me muero un mogollón la hostia tío y como van clip o muy buena muy probable la ejecución está súper buena si el tema es lo que viene después él está jugando como con tres strings y la sigo y movimientos normales y la está haciendo igual así me agrada bueno fundamental y le falta recordar más cómo jugar el personal uy no no lo dropeé drive dale vuelta no tiene como maniobra sucia de entrar nada no le pasa si se mantiene tibia mágicamente tiene 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 pasivo antifrost con sus poderes mágicos así que no hay drama casi 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 que no hay que ir a castigo ahí otra vez estás haciendo las suyas triqui triqui parece que ya le uh stomp castigated no have no 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 es si en no 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 y aquí viene la oportunidad oh no era con eso no una oportunidad no chance lo hizo lo hizo clean clean efe pero bueno la sufrí esto un poco bueno anotarlo ahí en la libretita y es como no que hacer investigar como ya él he echado está re bien con lo con los fundamentos que está tenía como tres combos no hay ni siquiera como eran como trígico bueno eso sí no sí tranquilo eso es eso es empezar a jugar más de nuevo no va para acostumbrarse pero todo todo bueno chico estuvo bueno salgan serás ahora porque si no van a les va a salir a ver la fase la pelea de nuevo no me deja salirme ahora vamos a mover como gesto y como a esta cuestión en el slash 2.1 y a ver tenemos a ver vamos ya vamos a volver vamos a volver para abajo donde están todos ya chicos todo bien con su pelea ya vamos en la ronda vamos en la ronda 2 de la ronda 2 de winner primero después vamos a empezar a hacer de losers así que feligar con slash nicole con automático shurai con camila y el techo con las orio al extrem al extrem esa es la gran la gran pelea que todos querían ver está bien pum esa es la única manera de combatir eso es exponiéndose a la situación para acostumbrarse el 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 me da ansiedad así que eh techo y sorio arriba de las peritas para coordinar si no se preocupe eh que tal que tal de pads desde que vi el rollback en el guilty creo que todos los juegos si si es verdad todo ahora todos ya todos los juegos creen o sea siempre es que el el delay netcode funciona solamente cuando la gente está muy cerca y a veces ni siquiera es como es como garantizado no me está webbiando no efectivamente no bien pero un poquito chiquillos que se me se me crechó el teken porque o sea no se me crechó pero se me pegó por tanto el tabiá classic esto pasa porque no tengo un computador pu lento y no puedo no puedo tener teken en borderless en borderless windows qué tal the heroinex cómo va todos saludos bueno verte por acá pero Kameka se voy pero por eso dime un día que tengas tiempo y te puedo explicar la idea de esto también es que vean más o menos cómo están y para los que van partiendo que vean cómo están para los que ya llevan tiempo en esto como para que vean cómo se han desarrollado más y y con paciencia nomás y y cuando sepan cuando cuando quieran cómo agrandarse más se acercan nos preguntan a mí o a cualquiera de los otros y y y nos dicen y les explicamos como las bases lo que necesitan mejorar ver cómo están que da Rogelio muchas gracias por el suverino cómo va todo emitar players eso no te tengo en el steam así si te tengo si ahí está no si están se me olvida que está si bien aunque he jugado súper poco esta semana porque como había gente en el server que estaba en la pasta del Valgen me convenció de que me detiene con él así que probablemente esté ahí perdido como una semana como una semana con esa cuestión hasta que termine el juego y de ahí ya volver a la a la programación regular aparte que estoy estado como en 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 un proyecto no me no me ahí está entonces hacer llevar más con los sorio 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 se te creció el juego sí tranquilo no te preocupes así que la coma y la coma es más como para ayudar a la gente como para tener algo como más jugable que es como súper difícil en un juego así como como jugar a media máquina entonces en vez de como tratar de jugar a media máquina prefiero aprender otro personaje me sirve a mí como para aprender cosas nuevas le sirve a los demás para aprender matchup porque no hay otra persona que acá que juegue como Akuma en un nivel como que esté agarrando el personaje entonces es más beneficioso para todos estoy haciendo una sala de Tekken en el Steam porque como estoy corriendo un torneo entran los dos que van a jugar a mi sala y yo me quedo espectado no aparte he estado medio ocupado con algunos proyectos así que tampoco he tenido mucho tiempo en esta semana para para como jugar jugar mucho muchas cosas mientras estoy en esta cuestión no me deja mientras estoy en el menú de invitar switch ay no me digas que se me cracheó a mí también ¿se me cracheó todo? usted espera un poco bueno si les parte la pelea pueden probar o pueden jugar van a probar o van a jugar de una ya se me cayó a mí entonces ya espera un poco mira la atención que juegues con él ya que tengo una idea que el game produce un personaje muy distinto del resto a mí me gusta como está adaptado el personaje del Tekken si tiene muchas cosas la gente que no le gusta es lo que pasa con Tekken es que generalmente la gente el jugador dedicado de Tekken que lleva jugando Tekken el jugador como legacy de Tekken generalmente es gente que solamente solamente juega Tekken exclusivamente entonces consideran que los personajes 2D Akuma, Gizzi y en un poco menor medida la Elisa son personajes muy disruptivos porque tienen muchas cosas de gameplay que no son de Tekken como cosas como los Special Cans cosas como cosas con invencibilidad con invencibilidad true que son cosas que no existen en Tekken y eso lo encuentran como muy disruptivo porque no tienen la experiencia de de otro juego ya entonces por eso en general como que no lo van a encontrar como un poco problemático incluso ya no lo estoy estoy invitándolo bueno a ver se como a todos es un torneo rogerio no te puedo invitar no es un no es como que pasen y jueguen ya ahora sí gente mucho éxito muchos max que le voy a unido duro 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 vamos a partir disculpenme las dificultades técnicas pero es que es como medio complicado llevar esto a veces hago lo que puedo con lo que tengo y en el futuro habrá habrá mejor que es que se o melet of romash vamos a ver cómo les va ya bueno más que ahí jugando con con king no más nada nada de armón king faltó el dash ahí para confirmar pero está bien la presión en la esquina ahí 4 hits el counter hit y a back turn situación muy beneficiosa para la sobre bueno entrada y piso un clip ahí casi llega la variedad uy casi falta un poquito de abuerza y distancia eso es castigable creo si eso es castigable ese giant swing va a doler smack el póster ahí falta un castigo más duro bien ahí quedó está está confiéndose mucho del del down forward del full crouch down forward 2 lo que pasó con Leroy es que bueno obviamente el personaje era muy muy bueno era mucho mejor pero también ha pasado una cosa con los juegos de pelea que uff ahí le llegó que obviamente han cambiado los tiempos y ahora hay más por lo que pelear buena entonces ya no viene ahí aprovechando el los plus frames uuuh uuuh lo ha dado vuelta uuuh que buen uuuh que clutch que clutch viene a ir a sol un puntito salió ahí está han cambiado los tiempos porque ahora hay mucho más en juego antes la gente podía darse el lujo de jugar por el honor y esas cosas bla 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 pero hoy en día cuando hay circuitos grandes con plata hay más profesionalización entonces hay que asegurar la chancha como dicen por ahí entonces hay que jugar opciones más aseguradas si es que estás compitiendo a esa altura entonces obviamente si el personaje es tan bueno obviamente muchos lo van a utilizar ahora obviamente después de eso lo nerfieron un montón pero Leroy sigue siendo top 3 así que lo bajaron de ser triple S a S plus como en la lista así como de ser dios así de ser dios ahora ser ángel ese es como el ese es como el el nerf que le hicieron el nivel de nerf que volví a las waifus del summer lesson hay que jugar algún día eso en VR ven a ir a ser yo está detonated Uy, falta un poquito para llegar a la orilla Pero ya Uy, buen sidestep Pero no capitalizó con nada We take those Bien, me gusta, me gusta No, Leroy es Giz no es tan bueno El top 3 es Leroy Fakum Ramakuma Ese es el top 3 Leroy Fakum Ramakuma El orden no lo tengo tan claro, pero ese es el top 3 con seguridad Con certeza Uy, hay más Si, el agarre más doloroso va a quitar El pixel de video Está bien, está bien Se despertó Se despertó mi compadre Bueno, no sé, pues yo te digo lo que dicen a la gente que juega competitivamente y todo eso Que creo que igual les tomó un buen peso a su opinión Hasta ahora van Van todos apretaditos En las peleas, así que me agrada No lo sé Por algo lo dicen Por algo lo dicen Yo me quedo con lo que dice la gente que juega competitivamente Yo creo que Paul es más fácil Y por eso, de hecho De hecho, yo creo que eso es lo que pone a Paul arriba Que sea muy fácil Y eficiente Yo creo que Paul es el mejor así como Como el mejor personaje Para como el player flojo Mira, el asolio Se pegó el despagilado Uy No hubo español Uy, bien Llega a la pared, creo Le faltó un poquito No lo midió Uy, justo le pegó Buen delay Muy bueno el delay Muy bueno el delay Ahí para En el combo de la pared Hay que demorar un poco para sacar el máximo de daño Y la asolio lo voy a hacer bien Uff, nice counter hit Sobato Uy, como pegó esa batalla Qué buen Dragon tiene We take those Hoy le está haciendo todas las trequeñuelas Mira qué sucias Qué sucias Me agrada Me agrada I like it I like it Stump A ver si El tetsu despabila Vamos Esto puede ser el fin Puede ser el fin Uy Era Tener mejor awareness de la pared Y listo Ahí era castigo Ahí era Podría ser este el momento No, eso es justo Pero justo, justo, justo Muy bien, muy bien, muy bien Clean Ayuya Ayuya me da ansiedad Todo bueno Bien jugado Bien jugado Ahí Yo pensé que el tetsu iba Se iba a quedar con el momentum De después Pero despabila este bien Con nervio y todo Todo bueno Me gustó También puede En cierto modo Llega a ser hasta Terapéutico Acá Este tipo de cosas Está bien Me parece Ya chicos Pueden volver al canal Y lo Vamos Vamos A Vamos A tirar Ya Ya Esto también Que se salga Para poder invitar a los demás Listo Vamos ¿Qué dijo Heroin? Lo que pasa es que Con el Rancho Que fue el que jugó En Panda También Era un momento Donde todavía El Tekken No era Lo que Era como el principio De lo que el Tekken Tekken se ha vuelto ahora Porque en esta generación Como que Tekken Le quitó El El impulso A Street Fighter En lo que es el tema Como Esports Juego de pelea Esports competitivo Pero Pero aún así El Tekken No tiene como El nivel de exigencia Que tiene No es tanto No es exigencia Pero No hay Tanta gente Jugando Tekken Al nivel más alto Como lo Hay en Street Fighter En Street Fighter Hay más gente Alrededor del mundo Que básicamente Está solamente Preocupada De jugar Street Fighter Y subir Nivel en Street Fighter Y full time Street Fighter Y en Tekken No hay tanta gente Entonces Como en el tope Arriba Pueden pasar Pueden pasar Cosas Que En un ambiente Que si fuera Más denso Arriba No pasarían Como que Se saliera con la suya Ganando con Panda Aunque Tekken También permite Que si alguien Va con un personaje Que la gente Con el cual La gente No está preparada Y uno Si sabe jugar El personaje Si puede salirse Con la suya Pero también Es una cosa Como del Del one and down Así yo Después de eso Como que quedan Todos ya Onda No vamos a dejar Que este tipo Gane nunca más Pero ganó Ganó cuando importaba Hola gente Como van Max Ok Si tranqui Si No sé Si como estás En winners Tienes un rato Porque ahora Vamos a hacer peleas De luces Si Ya Juegan Juliano con Waton Y el que gane ahí Juega Juega con la Kami Ya Juegan 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 al tiro Juegan al tiro Cuando terminen Esa con la Kami Juegan Tetsu Con Con El Shadow Juegan el Slash Con Kamikaze Voy Y Nicolú con Geno Los quiero en el stream Así que pásense Las peritas Te pongo como Nicolú O como Nicolú En el stream ¿Ah? ¿Y el que no? No sé Los tengo notos En el stream Creo que el Creo que el Nicolú No lo tengo Ah, sí Ya, genial Ay, me estás Weaveando Esta cuestión Esta cuestión Si altaveo Desde el Desde el Oh, esta cuestión Si lo altaveo Desde el Eh Si, si lo altaveo Desde el Desde el Desde el MOA Online Eh Se colapsa Así que Eh Bueno, hay que Salirme de la sala Cada vez que Para quitar drama Gracias Pongamos el Tema chill De nuevo Mientras Importante saber Eso No lo vamos a tener En consideración Este es un juego Mucho más difícil De aprender a dominar En la hora de los combates Contra otros jugadores Sobre todo Cuando tienen Mucha más experiencia Que otro juego Peleado Yo no tenía la idea Que los juegos Son mucho más Aplicados A la hora de aprender A base de palos Si tienes que jugar Más experto Te hace mierda Y no aprendes nada Yo creo que eso Realmente pasa En cualquier juego Ya, lo que pasa Es que en Tekken Es mucho más diferenciado Porque Eh, por como funciona El juego No No Eh Es más que Te tienes que Es como más largo Porque yo creo que De todos los juegos Que nombraste Como en Tekken Hay Cada personaje Tiene más movimientos Entonces Hay que Eh Tiene como Cada personaje Tiene más opciones Como que El tema de conocerse Los matchups Es mucho más importante En Street Fight En En Kof Imagínate Es 3 vs 3 Entonces igual Tienes que conocer Varios personajes Pero los personajes Tampoco Tienen como Son 4 botones Tienen los especiales Que se yo Entonces No es como que No hay que aprenderse Tanto por cada personaje Ya Y en Street Fighter Pasa que Hay personajes Generalmente Los personajes Como más Buenos Eh Tienen opciones Tan opresivas Que pueden incluso Como que Anular A los personajes Más débiles Y eso pasa En muchos juegos En realidad En cambio En Tekken Tú puedes Conocer bien Tu personaje Jugar a un nivel Super bueno A un nivel Bastante A un nivel Aceptable Digamos Pasable Y te aparece Un personaje Con el que no tienes Experiencia Y te van a pasar Por encima Por cómo es el juego Entonces yo creo Que por ahí va más la cosa Pero creo que sea Como más difícil De aprender De tomar Y de hecho Para alguien Que no sabe Creo que El juego Se siente Como más llevadero Eh Que Que Eh Como así Va a partir El tiro Ya ¿Qué pasó? ¿Ah? No, no Dale nomás Van a Parten ahora Nomás Ya Listo Mucho éxito A ambos Muchos Moags Y jueguen Tranquilos Y Tranqui Relajes Entonces pasa que Para alguien que no sabe nada Yo creo que Tekken Es mucho más ameno De tomar Que un juego de peleas 2D Por el simple hecho Que tú puedes apretar cosas Sin saber nada Y aún así Se ve como que Estés haciendo algo Se ve como algo Se ve visualmente Es como algo Que hace sentir Aunque competitivamente En la realidad Alguien que sepa Que el juego No le haga ningún sentido No sepa que No es nada Pero visualmente Hace sentido En cambio Alguien que no sabe nada Y agarra un juego 2D Y lo pones Ahí jugando Media hora Una hora En training En lo que sea Y vuelves Vas Vas a ver Incluso alguien que no sabe Nota Que lo que está haciendo No hace sentido Porque son solo golpes al aire No hay nada así como Secuenciado Como que te Que te haga sentido Oye estoy haciendo algo Que cuenta Digamos Entonces Yo no creo que sea Tan así como Como que Coldfoot o Street Fighter Sean más amigables A la hora de aprender A base de palo De hecho Yo no sabía este juego Yo aprendí este juego Hace unos Dos, tres años Nada más Y fue Y cuando Y cuando lo tomé Fue como Venía como De no saber nada Pero se me hizo Muy Muy llevadero Me hacía sentido El juego Como que Las reglas El flujo Uy que Encantadora 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 Bueno 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 Están Uy Uy Mira está Está aprendiendo Está bien Está motivado Está motivado Mi chico Bien Está aprendiendo Ahí Cuidado Adivina Buena Está reaccionando Hell Sweep Hell Sweep Nice Mira Le sirvió Le sirvió El entrenamiento Ups Uy Lo pegué Apretando Otone Esto va a ser 40% Scoop Launcher Daños van Daños bien Ahí se trató De hacer algo Va a querer Agarrar A ver No No Todavía No Hay que levantarse Cubriendo No No pegando Uy Buen Buenísimo Buenísimo Era la opción De Slaps How can she slap Uy Como Duele Bien Buen Blog Dios Mío slap el roundstar favorito del Nikonglo Nikonglo Kongstrats ¿por qué? ¿qué le pasó? se volvió otra le hicimos una le hicimos una sesión especial y le prendimos el Ultra Instinto bueno, mantenga la versión eso, eso shoulder cannon bueno, aunque falta un poco de awareness, pero oh, es que el sweep una más es la diferencia oh, no, tiró eso al aire buen Spanish del Nikonglo bien uy, no lo bloqueo smack está peleado está peleado está peleado me agrada me agrada me agrada me agrada a la fase ultra instinto nada pero está bien gracias vamos a ver que pasa ahora aquí vamos a partir a usar la música chill chucha que se me demora dios mío señor jesús vamos a ver que pasa ahí podría haber sido castigo buena buen launch llega a la varela llega a la varela buena muy buena estaba muy lejos space pero bueno ahí faltó concretar pero bueno estaba muy cerca de la me agrada me agrada eso no que no que no agarre gratis ups no se espera debajo bien las dos manos fijan esto ya le está yéndose mucho por los logos ahora tiene que evolucionar tienes que verlo tienes que verlo uy 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 no casi casi está apretado está apretado we take los le veo en counter llega a la varela sí 50% y ahora está pasado drive está pasado drive oh no bloquea bloquea por favor oh pero que un escudo dios mío ahí corta uy uy vamos a ver creo 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 el creo el 1 vamos lo que mal pensé venía al low uy no lo alcanzo a hacer bien counter hit y ahora no no como agarro esa cuestión dios dios con el respiro ah estuvo bueno estuvo apretado estuvo apretado estuvo apretado estuvo bueno estuvo estuvo bueno estuvo bueno bueno por ambos lados y no comentar chiquillos antes de pasar a lo siguiente ah no estuvo bueno estuvo bueno estuvieron bueno los mix es el cuarto pero hartos bien los chicos pasen nomás al pase nomás a la y el canal normal vamos a seguir viendo las siete peleas como esta cuestión y con los ceros y ya y ya ya gente vamos a la siguiente ronda las dos peleantes por winners las voy a pasar por el extremo así que primero el feligar con el automático pasen a las peritas el automático creo que no me tiene en steam así que si me puede agregar abajo abajo juegan juegan al tiro el tetsuya con guatón y con slash y el shurai y el control asorio están en stand by sí todo es posible ahora tú es solo ahora tú es solo ahora y la ansiedad ya ya chicos eh oh ahí te van de invitas invitas a sí sí y 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 Uy, como duró ¡No! Buen panes Uy, como duró Hoy se paró con cositas más Big job No importa Sí, Boris Ha aprendido harto de nuevo el juego Ahora que salió con Rollback en Steam in Play 4 Obviamente mucha gente está más motivada Acá a jugarlo Chuletas van, chuletas van Se agachó Se agachó y por eso Lo que le pidieron Uff Oh, no lo cambió Buen arrow Uy Susan Q Mira Eso duele Y justo ganó el Ganó el Rage Uy, casi era Casi, casi, casi ¿Para qué aparezco entre estos chicos? ¿Qué quiere que diga? Ahí ya Bien, ahí Y la primera Y la primera ¿Por qué ya no me funciona? Será acabado Vamos a ver qué pasa Bueno, может быть No, no lo cambió No, no lo cambió Gracias. Un saludo. Vamos a ver qué pasa ahora. Su trade. Smack. Smack. Bien. Tu tienes Schmix. Ahí lo veo Oh no No se le alcanzó a agachar He's definitely one of the strongest players in the group too But he's not as much of a beginner as the rest He's been playing for a while But he's just slightly better than the best of the group, I would say Oh no, se le fue Oh smack For you, we didn't put Smack, smack What the... A la pared Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, mijo? ¿Por qué dropea esas cosas creías? Oh no, se está tilteando ¿Puedo sentirlo? Puedo sentirlo de acá Uy, quedó justo en Rich No, no se creyó que... Oh, esto The Great Equalizer Boom Now we're even Oh, what will you press button, so Oh my god Crash Muy bueno, muy bueno Tranquil Quiero No Lść Te Quiero Quiero Per Even if even Let's go Hmm Y cambio La main Kasumi Vamos a ver cómo va esto La waifu La rara Smack 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 ¿Qué más? ¿Qué me vas a tener? ¿Eres tú? Smack 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 Robot Cañonazo No llegó a la hora Pero Buena awareness De la orilla 50% Oh, se trata de barras con tonteras Talk shit, get hit One Good morning Oh no Oh no Disrespect Hoy no le quiso seguir No importa Way Plus Hoy Hoy Violencia Qué Violento Muy bien Muy bien Estuvo bueno Estuvo buena Buena pelita Al final Fregal ahí Muy violento Muy violento Era muy papero Decían Decían que Decían que no había que dejarlo jugar Que es muy papero Comparar a los demás Yo no sé Yo creo que Que es un poco mejor Que el Que el Que el De los demás Pero igual Súper ganarle Estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Un robo Que en la Oye Oye Pancho Revisan Revisan Whatsapp Porfa Ya chicos Pueden irse para abajo Y llamen a los A los dos siguientes Por favor Y en el A la Soria Y al Y al Y al Y al Y al que se preparen Yo mientras sigo Poniendo waifus Ferega Te tienes que salir No Pero Pero no De la No de la sala No Puedo Quiquearlo Fuera 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 Invitar Invitar Pleasures Us Como les ha ido Hasta ahora Gucci Viste Si igual No es tan No es tan Enganable Si De hecho El automático Le ganó Una Así La primera Con la Yule Así Fácil Después Como que Se despailó Ahora yo no sé Por qué se cambió No fue No fue La mejor idea Cambiarse ¿Cómo era esta cuestión? Ahí se me olvida Ahí está Ya pues Ustedes ya saben Denle con todo Mucho éxito Max a ambos Que les vaya De luxo Hagan Hagan su Hagan sus truquitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De nuevo Ok Manuel Manuel I'll I'll let him Know I'm gonna tell him Right now On our Taken Channel Ni Eh Feliga Y y yo no después me fits me me puto el canal no tengo nada de eso 200 en algún día quizás no implemente pero no me gustan muchas cosas así que no no me he dado el trabajo algún día qué hace la culo lunch punch a bad girl we don't block those uy como no le pegó tacón uy no 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 pasó we punish jara eso es 5 de vida pero hay varios personas hay varios que tienen como los trajes de la cula que tienen la cula está en acá el trade tenía la cula la leona smack full combo bomb strike we take those cuidado 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 we punish no con el trade strike no se puede usar uy no no fue kill uy no lo tiró muy lejos me traigo muy lejito uy no muy buenos días janao-san ohio bien ahí para hayan hecho bien eso todo eso todas esas semanas de paso de excel no no ha sido en vano claramente buena pero concha como a todo la sol no va mal pero está wifiando está wifiando mucho las cosas no la sol está guiseando muchas cosas está jugando está jugando tranquila pero está guiseando mucho falta mejor pero está guiseando mucho más y no se sådan la esperanza es muy buena no no y no pero es tan bien que sea el planeta que sea el planeta no no el planeta hoy la historia es muy buena para sacárselo agarre dios mío o no qué buen blog dios mío buenas hi hi so this it's more like uh it's more like when when you say it's not like you know like it means the same but it's not the same it's like more informal oh hoja 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 nissan papa nissan on is a automatic Uy, que buen vlog Dios mío Esto me gusta Descarga, otra descarga Uy, Asorio Got clipped Got clipped by the flip Uy Hay mucho, mucho, mucho No, te estás pasando We see those We see those Wow El robo El robo no lo lo queo Hay lo que voy a hacer Bueno, muy bueno Estamos close Estamos clutch Me agrada One, one De nada De nada Doe ya semasta We're going to the last game Let's go ¿Qué hace esos dibujos? Esos dibujos Necesito recordar al Al artista que hace esos dibujos Dios mío Señor Jesús ¡Uh! El del portrait de la De la Lilia ahí dentro Uy Bordeles Yo creo que al chilele conviene más esto Pero vamos a ver qué pasa Initiative Smack No gana mucho pero Es daño No es mucho pero es trabajo en esto Ups 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 50% En Ese no lo veo Ahí el El comando Echa a la garra Ese no lo veo Creo que no A ver si le puedo cortar Un momento Perfect Ahí puede ser súper importante Buen sites Pero no confirmó En nada Ahí Pequeño Launch Un poquito de daño Total para el piso el tacón nice hay que dar algo dios mío ahí no ahí agarre normal no bueno agarró justo el bacto más encima mi pelo estúpida uy no lo bloqueo eso eso eduíguelo para que no se quede en el piso los voy a spanish por favor it's gonna be huge uh oh what's that traditional elbow like the that one the ah smack bueno buena medida nadie quiere uy cuidado ahí el commit plus se la jugó mucho no se la jugó mucho churay no perdona no perdona no perdona los whiffs we're going to the last round let's go uh vamos let's get in clip let's get in clip buen side step uy pues muy buen side step full punish 40% pum tagón scoop oh no oh no oh no that was not to punish no not like this spin to win me van a perdonar me van a perdonar la expresión pero the audacity of this bitch así no puedo expresarlo de otra forma me van a perdonar pero dios mío los los ovarios de esta galla dios mío así del puerto de una naranja cabo uno le dicen le dicen la mini voz y eso no lo había escuchado ahora es la mini voz no sé por el chofer te dice por algo le dicen la mini le dicen mini voz ahora eres mini voz yo digo es como es como es como está bien eso eso es lo que te obliga a sacar lo mejor de ti en esa situación de presión es cuando es cuando se ve la verdadera la verdadera resolución del ser humano a la fe vamos I believe I believe todo bueno muy bueno muy bonito muy bonito bueno todavía todavía hay torneo así que calma calma gente que aún hay torneo 10 y es como esto me está reportando el resultado a la misma gente los reporta si pareciera la misma gente lo puede reportar ya y este es y losers losers ya vamos a traer el resto que tal cintia gracias por el hosterino como a todo straight to grand finals no straight to winner finals tranqui tranqui si aún aún hay camino caminante no hay camino ya 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 mi gente automático automático maravillonce y cuál era antes ese y y y cuál era e y y y y y y y y automático el automático y en que ver más ya mi gente buscanse que se vea bonito bueno, esta cuestión ahora va a estar respondiendo bien, creo que le he echado una releita así que, Gucci mucho éxito chismuelos 1, 2, a ver, 1, 2 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 6 peleas así como un torneo de 3 horas sólido 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 8, 9 11 13 13 14 14 15 14 15 15 16 15 16 16 18 20 22 23 23 24 22 23 24 24 con la Jussie la Jussie con el Fantasmita, vamos, let's go todo el estilo Pac-Man uy, ahí la ofensiva brutal de una buenos vlogs buenos vlogs uy, buen vlog uy, agachó, pero no ay, Fantasmita cambia de color a ver, Fantasmita está angry llega llega se murió still alive, still alive no anymore peso en el low, yo creo ah 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 bueno, está este país tiene muy buenas reacciones o conoce muy bien el matchup una de las dos oh, ahí no ahí lo no no reaccionó bien viene ahí el auto automático creo que le falta le falta conocimiento de matchup ese es un tema con el juego que a veces cuando uno juega a un personaje muy popular como el King quizás otra gente se prepara muy bien contra ese matchup porque sabe que es un matchup que es eh tiene muy altas posibilidades de que de que lo encuentre y y y y y y y y y next battle vamos a ver si acá el esto ya despaguera un poco buena, buena partida takes uh, por qué voy feo eso uy, ese daño, dios mío, señor back por el pitching tune un poco de agua y el pez un poco de agua y el pez un poco de agua y el pez y el pez estamos acostumbrados que como que como que la gente muy pasada como que no falta y el tema y cuando cuando el otro no nos deja como siquiera tratar de ejercer tu voluntad digamos bueno ahí todavía tiene una oportunidad still got a chance uy veo bien eso hola hola qué tal chicos yo esto es lo que lo que puede ser que encuentro que el automático se agachaba mucho y deberías haber tirado más rodillas para que no te puede agachar eso ya son cosas ahí yo ya no puedo ayudar mucho yo simplemente doy el apoyo de es que igual tampoco era como un tema tanto desconocimiento pero un tema como las decisiones en general falta falta como como refinarlas pero pero tranqui más y más son cosas que como que te da cuenta más mirando afuera pero eso de tranquilice se disfrute el resto del torneo y me mandan al shirai y al nikon lo párrega por favor ¡cuállelo! 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 ¿Está bien? Y el nico nico ni... Dele no. Y ahí es que veo yo. Dele no más chiquillo, mucho adicto, póngale bueno. Ay, pero si me salte yo, pongo la chucha. Ahí sí, ya. Go, go, go. Nico, 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 ní. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 No, no es necesario que se hagan los puntos de chat, pero lo voy a hacer con los puntos de chat. Para darle un uso de los puntos de chat, por fin. No, no es necesario que se hagan los puntos de chat. No, no es necesario que se hagan los puntos de chat. No, no es necesario que se hagan los puntos de chat. No, no es necesario que se hagan los puntos de chat. Uy, buen launch ahí. Uy, buen launch ahí. Lleva a la orilla, sí. Uy, no, no, no te quedo. Uy, casi, casi, casi. Todavía, still in there. Sí, pero no se metió. Sí, pero no se metió. Uy. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo hacer uno? Clean. ¿Cómo ves a la gente con una raya? Dios mío. ¿Qué sirve ahí? 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 G-Corp Helipath AAA contra S-A-A Agresiveness S We have to be aggressive Ah ya se Se fue en la mala, si ahora el Ahora el Marduk así de pecho velado Uy, que buen tech Ay no, perdona Uy, techs van Me gusta, me gusta Nope, nope O no alcanzo Mantech, esta muy Buena reacción No sé si era muy bueno hacer algo Tanto startup ahí Totalmente rompí la Si son Frame Trap Sentí que sí, sí Mucho Omega 10 Titsunku Uy, trató de agarrar Ahí yo creo que era Subo ganarro Un buen block Un buen block El spin Sí, el mismo El mono del campeón Inter-garacter We dodged those We dodged those Oops Oops Diablo es la violencia Estuvo bueno Estuvo, estuvo Estás como recordando Esas semanas Después No han sido En vano Está bien Llámen a los que vienen Que serían Lasorio con el Ferigar Por favor Adiós 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 Ahora teguen Porque no la veo Ahí está Caigan de nuevo Bueno Van ambos En Buenas files Así que me complace Decirles que Da lo mismo Lo que pasa acá Se aseguran Al menos tercer lugar Muy bonito Felicitaciones Dario Así que Eso Eh Eh Eso Denle no Ahí Que les vaya bonito Muchos max Y Y Dense duro Quiero ver Violencia Vamos Ush Ush Queremos ver Sangre Ahí Tengo que poner Como es la música ¿De dónde Esa música Así como Del coliseo Pero vieja Es de Benjur O algo así Tengo quesen Tengo que mover No hay Tengo que ver Tengo que ver En el Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Un buen sidestep, Dios mío Uy, el daño Qué buen daño es algo de ese sidestep Nada, tengo Tengo poder anti-DMC Así que no se me preocupen No es una preocupación para mí Uy, qué buena edición El Powercratch Uy, trató de setear Nice Tech Ahí era Uf Uf Nada, era launcher Pero no importa, no importa Oh JARADAM 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 Sí, te escuché No sé qué habrá pasado Partan de nuevo, mismo escenario, mismo resultado El round En un round Sí No sé, vamos a volver a la situación Afortunadamente, como es un torneo en el cual hay harto control Podemos como restaurar la situación A un punto lo más similar posible a como está No sé si se ha hecho A un punto lo más Sí No sé si está No sé si se ha hecho No sé si se ha hecho Pucha, no encuentro como se llama ese tema. Y ahora sí. Ahora sí está va. Buen alejamiento. Buen alejamiento. A mí me votó. Así que pelén y después entro. No, el Rollback es una mentira. Ah, por la chucha. No, el Rollback es una mentira. 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 Gracias. 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 Chucho, pero reiniciaste todo. Ah, sí, fue así, hardcore con cuática. O sea, si la pelea la consideraron jugable por los dos lados, van como van. Si me dicen que no han encontrado jugable y parten de nuevo, parten de nuevo. Dramas de ISP. Ahí te mandé la invitación al Tokyo Moon. Gracias. 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 no sabemos de quién tomarle el tiempo si ese es el problema bush un frame y sí no eso no es cada vez go 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 Gracias. 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 Está roto esto. Que es que SEO me lo tengo fomors No, jean Ah, verdad es que se conectaba al radio WHO thirteen Y lo he resuelto Uy Me com里 se prendió muy Spanish y qué buen provecho bueno, por eso le tiene, pues no sé si se alcanza a ver que cree una mini asca ahí en el avatar stop uy yo creo que era más dañino, pero no importa that's dead qué buen drive oh, qué buen drive buen awareness más de encima tiene reach ahora, así que no, mucho oh, y le pegó justo, justo, pero justo pero justo, justo, justo ah, no, se la jugó Frigar siempre hace también esas cuestiones así como último run, ya vamos a hacer la licera así max, max max reach mass damage uuuuuh todo bueno, todo bueno door door los si llaman al automático de shuray muy bueno vaya nomás estamos en lucer semifinales o sea el que pierda giga cuarto vamos a esperar a que entre el automático de shuray gracias ya puede amigo 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 la a lo a lo no vamos a leer unos minutos hay a ver si si no se preocupe ya no llegaron cosas ya de nuevo de lenova los que se harán los suyos tú puedes automático también viene de echando porra estrecha yo que juegue no es que se golpean max 54 que no soy será pero vienen tiene tienes tu barra y en el chat así que bueno hombre bueno y 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 Buen scoop, no se que trató de hacer ahí pero justo le pegó Buen block pero no castigo mucho, uy eso pega en el piso, está bueno smack, smack, smack me saltó con la spring, pero igual lo logró pasar let's getting clipped Shirei special, se murió oh dios mio el daño, que buen daño body slam, soccer kicks no le toca, uy que buen sway ese será el comienzo de la oportunidad de darle vuelta a mi paréntese con calma, bien got launched got launched one zero pretty clean no si el automático se se anima a ver si el wake up call bueno me deja ni siquiera, no 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 me deja salirme no me deja salirme no 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 y no no y hola con la jose y no se cambió a la a casa me hoy como se se está despertando o fin 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 hoy no sé qué tan bueno sea eso pero bueno se reposicionó hoy ahora está llegando a la orilla yo quería ponerle el drive pero igual funcionó ahí el rey contra la orilla o la un chita un lanchito spring y parria o de buen rango bien deceptivo los placeres para el scoops once again que tenía como distintos players tienen como distintas fuerzas o notarias no a esos esos ultra vendió lo rey no la mató quizá y otra vez pasó lo mismo ahí 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 le hizo no sé si trató de setear algo o fue un accidente counter hit y no existe un interrumpido el drive no está ahí eso tiene tiene ahí bien me plantaba el castigo ahí le salió y se la llevará orilla si se la llevaría y muy alto también muy alto no sólo se llevaría sino que la planta muy alto en el muro muy buen combo bueno 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 pues el comienzo de algo buen paso para atrás para nice parry y y y y y y y qué impresionado dios mío yo ahí tú te quedas todo bueno todo bueno todo tenso me gustó me gustó y automático puedes llamar al asorio gracias no fue no fue tío fue tío clave se ve el salty rambak este es el eternal struggle recetas múltiples han sido ha sido la idea no lo ha pasado no ha pasado bien que es lo importante ya por juego dame el prompt que no me da el pronto para pasar el turno juegos buenos no creo que no creo que arreglenlo bien honestamente no ya ya chucha ok ok let's go tuve que tirar una moneda pero no tienes por qué apoyar a nadie simplemente apoya el bloodbath you know no 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 apoyen no necesitan apoyar a nadie apoyan el bloodbath y que y que y que la justicia hable por sus manos no 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 y y no hay como a esto yo creo que ya se está guardando con jugar y le pido backwards pero no no aprovecho eso hoy le faltó correr el daño y el ojo no importa y bloqueo y el alma estaba así muero tamashi burning spirit y un daño reseteado plus pero no aprovechó no importa un clip y el ex que viene leyes y yo quiso quiso meterse cuando no le correspondía o no lo suficiente en trabio qué momento eres ni que es y los crasheados con la vida yo juego también no el punto me desespera los 31 no me da el cosito va a pasar el turno para por favor o no jarada what is you doing o no 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 La dirección me dio la cuestión No, let's go ¿Suray? ¿Debería ser motivo? No, 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 no Vamos a ver qué pasa Bueno, ya no, como va todo Saludos Saludines Bien, acá estamos ya en Loser Finance del gran torneo, segundo torneo intergaláctico La idea de empezar a hacer esta cuestión se llama con regularidad Pero mientras tanto, hace tiempo que no se hacía, así que aprovechando ahora Nice body slam Está aprendiéndose, está aprendiéndose Hizo el side step pero muy Muy lenta la decisión Alcanzaron a retraguear Hay ya Uh oh Wakey 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 It's time for school Ay, ¿por qué no me deja No me deja el skip por la chucha? Voy a Pongo que Desarmarla hasta la después Tengo una Tengo una y recién me da el prompt, pongo la chucha y paso yo hay que cambiar 1, 1 esto va a ir a cualquier lado esto va a ir a cualquier lado con la agresiveness es con el side stepping A y música chill así, música ascensor esto oh no esto, falta awareness del muro voy a nadar uy que manera punish plus no quiso seguirlo no, no punish ay si uy viene ahí lo esta viendo bien con el con el with estos momentos metas este tipo de cosas son las que causan momentum shift o no tex tengo lugar renormales ya está cambiando el líder me gravedad pero no importa bueno saco algo ahí hay vista y le está expresando su externa y casi no se vendió se lanzó con todo con la vida no gachoro qué pasa qué pasa ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Ahí podría haber sido más dolor, pero bueno. ¡I'm going to find a run! ¡Que alguien clipe de ese cambio de lado que hizo, por favor! ¡No lo rompa! Bueno, ya. Pasa eso, no le saca mucho provecho. ¡Uf! ¡Oh, this is huge! ¡No, this is huge! ¡Uf! ¡Uf! Mira, después vamos a tener que dar un ejercicio de respiración, pero yo, después de ese cambio de lado que le hiciste, en el cuarto round, ahí fue como... ¡Changos! ¡Como changos! ¡Ay, Dios mío! Está bien, está bien, está bien, me gustó, me gustó, I like it. Bueno, pero ¿para qué te saliste? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? ¿O lo peor? No, sí, está claro, pero no sé, puede sacarte la mardad de adentro, porque hay que tener igual una cuota de mardad para que las cuestiones funcionen acá. No, no, FT3, no, no, FT3, FT2, yo hice, soy, soy el dictador y dije, todo el torneo de FT2, listo. ¡Ah! Bienvenida a mi mundo. No, no, yo voy a armar la sala, no, voy a armar la sala, y... No sé, malas para hacerla más, más corta. Se varía, se varía el juego. La gran finale, bueno, eh... Sí. Sí. Pero acuérdate que tienes que resetear tú. La gran finale. Lúscanse nomás, jueguen bonito. Hagan toda, toda la... Todas las... Ahora es el momento de... Eh... De poner todas las triquiñuelas en la mesa. Sí, sí, sí. Sí... Eso. Pónganle bueno, jueguen bonito. Y hagan toda, toda, toda esa... Todos esos trucos que se guardaron todo el torneo, ahora es el momento. Dicen en el stream chat, pongo todo, pongo todos mis KBR points por la ASCA. ¿Chan? Así como, como dicen... Así como, como dicen... Keep it classy. You know. Let's go. Buena partida, me gusta, me gusta. Uh... Pues banco... No continuó. Uy, lo pilló de espaldas, pero no... Ahí era... Me gusta, eh. Está tomando riesgos, pero me agrada. Uy, como, como traqueo eso, Dios mío. Un buen crouch. Sólido. Oye, man crouch. mira ahora ahora hacer hoy se agachó justito con toda la mala intención oh qué buen parry, yo creo que tiene que oh qué bien pillaron qué pasó yo ahí se yo 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 he 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 Feria.